Música Me siento muy emocionada con muchísimas mariposas en el estómago Y muy emocionada la verdad Pues estoy nervioso Me siento muy feliz Bastante, la verdad se me hace una aventura bastante grata Realmente creo que en una semana no nos va a alcanzar el tiempo Pero espero llevarme lo mejor de Madrid Este viaje representa el salir adelante El darme cuenta que hay más cosas fuera de mi casa ¡Úntese! 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 ¡Y no voy a ser las fuerzas de Brasil! ¡Úntese! ¡Úntese! ¡Úntese!